Me diste cita a las tres allá en el kiosco Vieron las cuatro y mi tu sombra se veía Yo ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó un camión y me subí desconsolado Una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas engañando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da Me buscaré un nuevo querer Allá del kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí O en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz No que no chiquita Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da Ya me engañaste y que más da Me buscaré un nuevo querer Allá del kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí O en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz